Ya está, me han hecho de poco el fondo. Vamos a pasar. Muy buenas, amigos de Musicopolix. Aquí estamos de nuevo en una de nuestras ubicaciones favoritas. Y hoy vamos a hacer un vídeo que va a crear controversia y seguramente no va a gustar del todo, pero vamos a jugárnosla. Hemos decidido hacer este vídeo para elegir, de más o menos todo lo que hay en el mercado y todo lo que tenemos aquí, la mejor electroacústica calidad-precio. Y después de estar varios días probando, analizando, viendo marcas y tocando, la mejor de todas, estamos prácticamente seguros de que calidad-precio, no la mejor acústica, sino dentro de un precio razonable en calidad y en precio es la Seagull S6 Original Q&T. Hemos probado un montón de marcas, pusimos un precio tope, de en torno a 600 y algo, 700 como mucho, para que tampoco sea... Porque claro, vamos a ver, si nos vamos a una guitarra de 3.000 euros, sabemos que hay mejores opciones. Pero, sin hinos de precio, la Seagull S6 es uno de los modelos top y yo me atrevo a decir que es el mejor modelo en ese precio. ¿Por qué? Pues principalmente por su construcción. Tapa de cedro, maciza, el lateral que tiene pues es una locura como está hecho, la madera que tiene, todo hecho en Canadá. Yo ya he contado alguna vez que tuve la ocasión y la suerte de poder visitar sus instalaciones y salir allí pues así, con los ojos diciendo madre mía de mi vida. A nivel más personal, yo puedo decir que tengo una que nunca me ha dado ningún problema y según pase el tiempo la guitarra suena mejor que el primer día. Además, contar con electrónica Godin y un mástil que es ultra cómodo. Las cuerdas además están súper pegadas, creo que se puede ver ahí que la distancia es tremenda. El mástil tiene un perfil que es ultra cómodo y que es una guitarra que puedes hacer de todo, que puedes tirar un arpegio súper bajito. Y te da un tono súper dulce, no sé si lo habéis oído ahí, pero bueno. Acariciándola ya te dice. Pero es que cuando atacas a la guitarra... Es increíble, o sea... Aquí no se oye, pero os puedo asegurar que aquí con todas las acústicas se crea un eco de la bestialidad de volumen que saca esta guitarra. O sea, no hay palabras para definirlo. De hecho, es un top ventas y ha ganado varias veces el premio de guitarra mundial. O sea, está a otro nivel. Y nosotros nos atrevemos a decir que la Sigul S6 es la mejor electroacústica del mercado calidad-precio. Como siempre os decimos, pasaros por aquí, a probar, a mirar, en fin. Hay muchas marcas también, pero Sigul siempre es un acierto seguro, ¿de acuerdo? Así que ya sabéis, cualquier duda, cualquier cosa, lo dejéis en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!